Debido a un reporte ciudadano, la Policía Municipal de Guadalajara consiguió la atención en la colonia Oblatos Poniente de un individuo que conducía un vehículo que poco antes fue robado. Fue mediante una llamada anónima que se reportó la presencia de la hora detenido en la convergencia de las calles San Inocencio y Hacienda del Rincón, en la colonia Santa Rosa. El reporte indicaba que el sujeto estaba en un vehículo Volkswagen Jetta Tinto, pero cuando los oficiales llegaron al sitio no encontraron nada, más ampliaron las investigaciones a las calles adyacentes. El detenido dijo tener 25 años de edad, vivir en la calle Merquiades Campos, contar con escolaridad de primaria y trabajar como panadero. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.